Y aquí viaja el sabor de tropicarros, Checo Hernández Mira al cielo, mira que solo está como el viento Que no sabe a dónde va, si supieras Cómo yo me estoy muriendo por ti Cuando pienso, en tus ojos como el mar Me he embolado, y ya no puedo pensar Porque al rato, cuando te veo pasar Te quiero besar Linda morenita que me estoy muriendo por ti Mi linda morenita Y con tropicarros yo te pongo a bailar así Ay, no ves que yo me estoy muriendo Ay, mi morenita de mis sueños Soy un hombre sincero, muy cariñoso y tierno Te haría todo lo que tengo por tu amorcito tan bello No quiero estar solito, quiero vivir contigo Tú eres todo lo que quiero Y amor es todo lo que tengo Bailamos Andy Rey Que rico, ¿no? En mis sueños También no te tengo Yo te beso Te abrazo Te abrazo y no te suelto Tú me besas Ay, así tú me quieres Pero es un sueño Linda morenita que me estoy muriendo por ti Ay, loquito Ay, loquito Y con tropicarros yo te pongo a bailar así Un besito Un besito Ay, no ves que yo me estoy muriendo Ay, mi morenita de mis sueños Soy un hombre sincero Soy un hombre sincero, muy cariñoso y tierno Daría todo lo que tengo por tu amorcito tan bello No quiero estar solito, quiero vivir contigo Tú eres todo lo que quiero Y amor es todo lo que tengo Y amor es todo lo que tengo Y amor es todo lo que has tenido